Ya en esta parte final y con el tiempo prácticamente encima, caramba, el tiempo se va rápido y con este apagón que está a nivel de la provincia de Duarte, nos ha dado algunos desperfectos. Pero ya en esta parte final vamos a dar la bienvenida a la periodista Raquel Ortega. Raquel, está en línea, Raquel, me escucha. Como no, buenas tardes, nueva vez, un abrazo bien grande, Roberto, y a nuestros invitados de lujo y a mis compañeras Mari y Anibelka. Bueno, y a todos los amables televidentes. Una pregunta sencillísima, pero que sé que a mucha gente le preocupa. A menudo los aspirantes hacen muchas promesas que luego incumplen. ¿Por qué ustedes creen que pasa esto? Bueno, gracias Raquel por tu pregunta. Vamos a empezar con el candidato a diputado por el Partido Reformista Social Cristiano, Joan Fernández. Mire, yo creo que eso pasa porque los diputados... Tiempo en pantalla, por favor, señor director, para que el asunto... Ok, tiempo. Yo creo que eso pasa porque los aspirantes diputados no saben a qué van. Hemos visto como en este mismo debate se habla de que no hables de lo que voy a hacer, sino de lo que hice. No, no, nosotros tenemos que hablar de a qué vamos al Congreso, de en qué nos estamos comprometiendo. Mi compromiso como diputado es claro. Mi compromiso como diputado es ser la voz de las causas sociales de la provincia de Duarte. Como dije anteriormente, ser el acompañante en los casos judiciales de la estafa MUNED. Y claro, se hablaba de que no es una entidad de intermediación financiera. Justo ahí está la estafa, porque no estaban acreditados por las autoridades para hacer actividades como la que hacían. Si hubiera sido así, se estaría hablando de quiebra fraudulenta o se estaría hablando de incumplimiento de las leyes bancarias. Pero por eso es una estafa. Nuestro compromiso es claro. Nosotros tenemos las ideas claras. Por eso nosotros, lo que estamos prometiendo, lo vamos a cumplir. He dicho muchas veces que juntos somos imparados. Gracias. Vamos a empezar inmediatamente con Mildred Sánchez, del PLD. Adelante, Mildred. ¿Ya arranco? Tiempo. Mira, Raquel, mi hermana, qué buena pregunta. ¿Por qué no hacen nada? Porque solamente se basa en promesa. Yo quiero llamar al pueblo de la provincia de Duarte, que para elegir un diputado debe ver la esencia de trabajo, de servicio. No es tan fácil usted decir qué va a hacer cuando usted nunca ha hecho nada. Hay que ver la editorial, el background de esa persona. Si le ha servido a su comunidad, le va a servir a su pueblo. Porque nunca ha hecho nada. Que llegan como fantasma, quito yo. No van a hacer nada porque para ser servidor público hay que tener pasión, hay que tener dedicación y hay que tener vocación de servicio. Y esa soy yo. Bueno, gracias, Mildred. Vamos a pasar inmediatamente con la candidata Marianela Lora, del PRD. Adelante, Marianela. Tiempo en pantalla. Adelante. Raquel, esa es una buena pregunta. Pequeñita, simple, pero muy buena. ¿Tú sabes por qué? Porque los candidatos le ofrecen al pueblo, le venden sueños para llegar. Y después que llegan, se olvidan de lo que prometieron. Porque no saben, como dice Mildred, lo que es servir. No saben las necesidades que tiene su pueblo para entonces ofrecerle cosas que sí la puedan hacer. Yo no ofrezco nada porque yo nunca he sido funcionaria del gobierno y no sé realmente con lo que yo me voy a encontrar allí como diputada. Ellos tienen la experiencia porque ya han sido diputados y saben lo que van a hacer. Yo no ofrezco lo que yo creo que no puedo cumplir. Mi promesa es que yo he servido siempre como club de leones y voy a seguir sirviendo a mi pueblo de Llan. Gracias por tu respuesta y pasamos inmediatamente con Juan José Rosario de la Fuerza del Pueblo. Tenemos tiempo en pantalla. Tiempo en pantalla en cero, por favor, señor director. Tiempo. Es que lamentable que sea un minuto que tengamos para hablar de esto. Un minuto. Pero nosotros debemos evitar hacer actividad demagógica con el tema de la propuesta. Cada diputado pertenece a un bloque de su partido y actúa en función de eso. Y cada diputado lleva propuesta y lleva planteamiento al Congreso Nacional. Pero la realidad es que si el bloque al que usted pertenece no lo apoya en su labor, usted no logra hacer la ley o hacer la resolución. De manera que ese es un tema sumamente interesante. Lo que ha dicho Raquel como planteamiento. No tiene desperdicios realmente. Ojalá nosotros, yo insisto, dos cosas. Lo de la provincia de Duarte, acciones provinciales. Y lo general, ver los temas generales, incluyendo la propuesta que tengamos nosotros cada uno, para que podamos unificarla y convertirla en una acción en el Congreso que pueda ser aprobada como ley o pueda ser aprobada como resolución. Bueno, gracias. Juan se lo dijo en menos de un minuto. Miren, recordarle que el próximo debate es el miércoles 17. A los candidatos que no han confirmado pueden llamarnos a nuestras oficinas de programas publicitarias al 809-244-3131. Nos agradecemos a esta planta televisora, a Telenor, a sus ejecutivos, Julio Vargas, Eugenio Vargas, nuestro compadre. Gracias por todas las facilidades prestadas para poder realizar este primer debate de candidatos a diputados. También a nuestros anfitriones, Marileide Veloz, Raquel Ultega y Aníbal Rosario. Tenemos una última pregunta por parte de Marileide Veloz. Adelante, Marileide, con tu pregunta. ¿Me escucha, Marileide? Vamos a ver. Adelante, Marileide, con tu pregunta. Tenemos el tiempo encima. Sí, sí. Aquí tengo la siguiente pregunta para los candidatos a diputados. El pasado 30 de junio del 2019, hace ya casi un año, la empresa Moné SRL anunció de manera formal, mediante un comunicado, irregularidades y anomalías en la parte financiera de la administración de San Francisco de Macorís, nuestra ciudad. Todo ese desencadenó y actualmente se conoce como un fraude financiero de unos 3.000 millones de pesos aproximadamente, dando como resultado desesperación y angustia a cientos de familias franco-macorizanas en nuestra ciudad. Como posibles representantes en la provincia de Duarte, ¿cuáles serían sus propuestas para abogar por los afectados del fraude financiero de la empresa Moné en San Francisco de Macorís? ¿Desadelante, Joan? Tiempo en pantalla, por favor, señor doctor. Tiempo. Como ha venido diciendo, nosotros tenemos que ser acompañantes de los afectados. ¿Por qué? Porque nosotros somos poder legislativo, no podemos, diríamos que, entrar directamente a dictar normas en el Poder Judicial. Sin embargo, si yo fuera diputado en este momento, yo hubiese interpelado al Procurador General de la República para que explicara al país por qué en los despachos judiciales del Ministerio Público de la provincia de Duarte hay más de 75 querellas sin curso. ¿Por qué la Procuraduría especializada en delitos financieros no se ha involucrado? ¿Por qué desde el Estado, desde la primera magistratura del país, Ricardo, Laura, Antonio y Galo Muné siguen teniendo la protección? Nosotros tenemos que hacer un compromiso, lo dije antes y lo digo ahora, hacer un compromiso para acompañar a las víctimas en los procesos judiciales y hasta las últimas consecuencias. Pasamos inmediatamente con Mildred Sánchez del PLD. Adelante, Mildred. Por favor, tiempo en pantalla, señor doctor. Tiempo. Con la compañía Muné, yo, Mildred Sánchez, ¿tú sabes qué yo haría? Porque ellos están funcionando, esa institución no ha dejado de funcionar, ellos están laborando. Si soy yo, como dice Joan, la justicia debe tener más fuerza y debe tener más coherencia con esa persona. Le quito todos esos edificios, todos esos edificios que están ahí, todas esas provisiones, yo las cierro porque debe de una forma de cuidar lo que es tuyo. Y ellos están laborando los chocolates, tú lo vas donde quieras, o sea, la empresa está. ¿Qué es lo que hay que hacer? Unificarnos todos nosotros. Como dice, hay que hacerle fuerza a la justicia. Nosotros como sociedad y como pueblo tenemos que ser solidarios, porque a mí me consta todo lo que yo he visto. En la calle, la gente llorando, mi hermana casi le dio un infarto. Entonces, esto no es un problema de nosotros, es un problema de todos, de aportar, de salir. Porque también, me dice mi hermana, ¿por qué tú no te involucras? ¿Qué yo voy a hacer? Vamos a hacerlo todos, pero hacerlo con hechos, no con palabras. Hacerlo con hechos de que se cumpla la ley que vamos a hacer, porque cuando tú debes, te embargas, te hace cosas, ¿por qué aquí no se ha hecho eso? Vamos con ese edificio. Gracias, Midre. Vamos con Marianela Lora, del PRD. Adelante, Marianela, tiempo. Sí, pienso que el pueblo debe involucrarse para que la justicia tome acción en este caso. Muchos abogados están a cargo de ese caso. Mi hermana, Rosalba Lora, tiene una gran cantidad de ellos que está defendiéndolos. Pero pienso que debemos ser solidarios. Nosotros debemos acompañar a todas estas personas a que cumplan con recuperar esos chelitos que por año ellos han ido ahorrando. Hay gente ahí que tiene un dinerito que le servía para su medicina, para su comida y que lo han perdido todo. Pienso que la justicia debe ser más fuerte en este caso y el Estado debe intervenir a favor de la ciudadanía. Gracias, Marianela. Vamos a pasar inmediatamente con el candidato de la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario. Tiempo en pantalla. Sí, gracias. Yo pienso que el tema ha sido bastante debatido en este momento aquí. Fue el tema pionero que planteó Joan. Yo pienso que nosotros, a partir del 16 de agosto, como congresistas, debemos hacer una resolución y plantearnos esfuerzo en la dirección de que ese tema se le busque una solución. Conjuntamente con las familias afectadas, porque realmente nosotros de manera aislada no es mucho lo que podemos hacer. Es con ello que debemos tocar las puertas de todas las instituciones y del Estado a los fines de que se le busque una solución viable para que a esa gente se le devuelva su dinero en el momento preciso. Esa gente, mucha gente pasando hambre en este momento, porque su ahorrito de una vida lo tienen invertido ahí y no ha podido lograr nada. De manera que también son fallas el sistema financiero, porque es una institución que ha estado recibiendo dinero de los ahorrantes y dejaron de darle sus intereses y su capital. Entonces, hay que ver qué solución se le da. Gracias, candidato Juan José Rosario. Hemos terminado. Vamos a darle 30 segundos a réplica, porque el tiempo se nos ha ido encima si tenemos réplica. ¿No hay réplica? Bueno, Mildred Sánchez, 30 segundos en pantalla, por favor. Hay forma, porque cuando tú debes te embargan, ¿verdad? Entonces, ah, ¿verdad? Es la hermana. Yo lo que siento es que no hay que esperar ganar para nosotros ser solidarios con esa familia. Nosotros todos tenemos alguna forma de gestionar, de tener algunas relaciones más altas que ellos y podemos unificarnos a lo que es la lucha de nuestro pueblo, porque es un problema de nosotros, de la provincia de Duarte, específicamente de San Francisco de Macorís y de la familia Macorísana. No hay que esperar ganar, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tiempo, mil gracias. 30 segundos. ¿Quién más? Bueno, Joan Fernández tiene 30 segundos a réplica. Adelante. El problema, hemos estado oyendo que dicen que la justicia debe tener más fuerza, pero el problema es que están apadrinados, están apadrinados por el poder. Mientras el poder apadrine a la familia Muné, la fiscalía de Duarte no actuará. Simplemente, no es tema de que la justicia tenga más fuerza, es que tienen padrinos. Y eso desde el Congreso es lo que tenemos nosotros que combatir. Bueno, gracias. ¿Tiene 30 segundos, Juan José? Solamente decir, felicitarte a ti, Roberto, a Raquel, a Nivelca Rosario, a Marileide, Veloz, por esta iniciativa. Les felicito y ojalá nosotros sigamos en esta labor. Y repito, en el caso tuyo, a partir de agosto, convócanos para que los legisladores que estemos ahí, entonces, actúen en función de los planes y proyectos que tengamos para la provincia de Duarte y para la República Dominicana. Bueno, hemos llegado al final. Le agradecemos a ustedes, tanto a Mitre Sánchez del PLD, a Joan Fernández del Partido Reformista, a Marianela Lora del PRD y a Juan José Rosario, por aceptar esta invitación a este primer debate. La invitación para los demás candidatos. También a Nivelca Rosario, que está conectada con nosotros vía Sky. Mil gracias por compartir con nosotros a nuestra colega, la periodista Raquel Ortega y a la comunicadora Marileide, Veloz. Gracias también a los televidentes, a esta planta Telenor, por darnos la facilidad. Y a ustedes que están en sus casas, mañana es día feriado, vamos a tener la repetición de este primer debate. El próximo será el miércoles 17. Ya tenemos los cinco diputados y les recordamos que esto pueden hacerlo a través de nuestra oficina, el 809-244-3131, los que no han confirmado, porque vamos a hacer cuatro debates antes de las elecciones. Esa es la oportunidad de que la provincia de Duarte, el pueblo, conozca las caras y las ideas que tienen lo que podrían ser los próximos diputados o diputadas para el cuatrenio que se aproxima. Yo soy Roberto Neri, estuve como anfitrión, esto es El Toque del Mediodía. Gracias por su sintonía, que el Señor le bendiga, buen provecho. Nos vemos el próximo miércoles en otro debate de esta candidatura a diputado por la provincia de Duarte. Bendiciones. El Toque del Mediodía